hola qué tal cómo les va amigos y amigas bienvenidos y bienvenidas hoy vamos a aprender a hacer este punto que bueno pues no sé ni cómo llamarlo pero es un punto que lleva una cadena horizontal muy bonito muy fácil de hacer y queda un una vista totalmente diferente a nuestro tejido lo pueden aplicar como borde como un pequeño detalle en la solapa o bien en un puño de una manga etcétera o sea aquí es momento de dejar volar su imaginación es muy fácil no tiene múltiplo de punto aquí es según los puntos que ustedes monten es la cadena el largo de la cadena que vamos a tener aquí miren y bueno pues vamos haciendo aumentos y disminuciones muy fácil de hacer así que vamos a comenzar algo muy importante es que si debemos de quedar por el lado derecho del tejido y recuerden que ya les he mostrado que nosotros o identificamos el lado derecho del tejido por este tipo de espiral que se forma acá y nuestro lado revés del tejido lo identificamos por estos bordes de acuerdo es muy importante porque esta puntada se trabaja por el lado derecho muy bien entonces vamos a comenzar para eso pues cuando nosotros montemos nuestros puntos vamos a quedar siempre por el lado revés del tejido como es la vuelta número uno se tiene que tejer el primer punto y en este caso lo voy a tejer al revés y el segundo y los demás también los voy a tejer al revés a mí me han llovido una infinidad de ideas para este punto ya posteriormente se las estaré compartiendo en un vídeo tutorial así que pues con este punto pueden dejar volar su imaginación y ponerse a experimentar para ver qué qué se les ocurre a ustedes hacer ahí está muy bien miren entonces empezamos ahora sí con la vuelta número uno del motivo voy a hacer un aumento de punto bajo voy a tomar el punto de la hilera anterior y lo voy a montar sobre mi aguja y lo voy a tejer al derecho de acuerdo un punto de borde y mi aumento en el siguiente punto lo voy a tejer también al derecho y este punto lo voy a costar por la parte de enfrente ahí está con cuidado y lo vuelvo a tejer al derecho una vez más dejo un punto del derecho este punto lo voy a costar por la parte de enfrente y lo vuelvo a tejer al derecho tejo el siguiente punto al derecho este punto lo voy a cruzar por la parte de enfrente del tejido y lo voy a tejer al derecho tejo el siguiente punto al derecho tomo este punto lo cruzo por la parte de enfrente y lo tejo el siguiente punto al derecho tejo el siguiente punto al derecho tejo el siguiente punto al derecho este punto lo sigo cruzando por el delantero del tejido y lo voy tejiendo al derecho tejo un punto al derecho uso este punto lo tejo al derecho también y tejo un punto subsiguiente al derecho cruzo este punto lo vuelvo a tejer al derecho y tejo un siguiente punto al derecho ahí está y miren así es como se va haciendo mi cadena ya vieron lo fácil que es verdad que sorprende el hecho de de ver o sea como de una manera súper fácil se le puede dar una vista totalmente diferente este punto y miren la ventaja que tiene este punto es que tampoco se nos enrollan los laterales no se nos enrollan los laterales y queda bien bonito es por eso que a mí en cuanto lo estaba haciendo me sorprendió y si hubo un pequeño errorcito que después bueno que ahorita en un momento más les voy a compartir del por qué la importancia de hacer los aumentos y las disminuciones vale entonces vamos a continuar aquí haciendo nuestro nuestro punto amigos amigas no olviden suscribirse al canal recuerden activar la campanita de notificaciones para que les lleguen todos los vídeos ahí en la campanita les aparecen tres opciones de todos ninguno o personalizado denle clic en donde dice todos para que reciban las notificaciones de todos los vídeos que subo de acuerdo porque si le dejan en personalizado pues solamente les llegan las notificaciones de vez en cuando y de algunos y a veces se pierden ya las notificaciones entre tanto canal bueno entonces aquí yo estoy por concluir miren tejo mi punto siguiente este lo cruzo por la parte de enfrente y este lo tejo este que tengo acá lo tejo al derecho ahora bien este punto este punto que yo he dejado acá lo tejo lo paso a esta aguja de acuerdo y ahora voy a hacer una disminución dos puntos juntos a la derecha ahí está y miren así es como queda mi punto de acuerdo bien ahora sí vamos a hacer nuestra vuelta de separación que es una vuelta al revés bueno yo aquí solamente he hecho una vuelta al revés ya ustedes pueden separar con dos o tres o cuatro vueltas al revés o ir formando la figura que ustedes tengan conveniente según las hileras de cadenas horizontales que que hagan ya les digo es un punto que nos permite hacer diseños así que este bueno pues eso ya ya dependerá de ustedes yo en este caso pues he dejado solamente entre cadena y cadena pues solamente un punto y así es como yo se los muestro pero ya ustedes pueden ir modificando las cadenas de separación eso no implica ninguna alteración en el tejido de acuerdo bueno entonces empezamos miren aquí les voy a explicar por qué yo hago el aumento de punto bajo por qué es llega a ser necesario y por qué yo hago la disminución bien miren si yo no hago este aumento de punto bajo lo que va a pasar con mi tejido es que se va a se va a a ir chueco si se va chueco por qué porque yo estoy jalando un punto y estoy jalando el tejido entonces si yo no hago ese aumento al principio entonces mi tejido miren ahora les muestro cómo queda mi tejido no queda así derecho en el borde como está acá sino que quedaría así literalmente así quedaría porque la la tensión con la que yo jalo ese punto me hace que mi mi punto quede así así literalmente así como yo lo estoy jalando quedaría mi tejido entonces con el aumento que yo hago me permite tener una tensión correcta y con la disminución que hago acá me permite tener un borde perfecto porque mientras acá aumento acá disminuyo entonces lo que llegase a hacerse en diagonal con estos dos puntos o este truquito que hice me permite que el punto quede perfecto en los bordes y quizás digan bueno total si queda este medio mal ya después cuando haga la unión con la costura este pues lo soluciono pero no lamentablemente con este punto aunque hagas una costura muy bonita los laterales no lo hagas reparar la forma del tejido así que no se les pase este tip bien importante el de hacer un aumento y una disminución aumento al inicio y disminución al final ¿de acuerdo? para que quede un borde perfecto y puedan unir y así sin mayor complicación van a poder unir por el borde y su prenda se va a ver derecha derecha porque o sea hay puntos que sí efectivamente con la costura pues bueno no importa por ejemplo el punto jersey que se enrolla pues con la costura rápido lo desenrollamos y queda perfecto pero en este caso no 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 entonces de aquí la importancia del hacer este punto ¿de acuerdo? bueno miren yo aquí estoy por terminar y quiero mostrarles como yo hago mi disminución porque ese punto me permite alterar el tejido y bien ese aumento y así me permitiría quedar en diagonal sin embargo en este punto no me deja hacerlo el diagonal del tejido debido al punto que la tensión que yo voy poniendo ¿de acuerdo? entonces miren acá paso mi aguja por acá paso mis puntos y los tejo al derecho ahí está y miren así es como queda notan bien bonito bien fácil lo pueden utilizar para un cuello y ni van a saber ni cómo lo hicieron porque se ve muy complejo aunque en realidad no lo es ya no se dieron cuenta y bueno pues este es un nuevo punto para un nuevo proyecto amigos amigas me despido de ustedes nos vemos en una próxima clase de tejido y bueno pues un gusto tenerlos por aquí no olviden suscribirse seguirme en redes sociales y en la cajita de información revisarla para que ahí les deje los enlaces a las redes chau 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 chau